Ahí está. Ah, también. Eso me va a poner, ya estamos. Ya estamos, Consejo de Agostino. Bueno, el gran restaurante Don Carlos, acá en Buenos Aires. Bueno, contanos un poco de la tradición del lugar este, de lo que se viene, de lo que están organizando, los proyectos para este gran restaurante, que se viene a full este año. Sí, por suerte, sí, buenas noches, ¿qué tal? Estamos trabajando a partir del primero de enero, nos hemos hecho cargo, hemos comprado el restaurante. Bueno, y esta noche tenemos, por suerte, la tenemos a Fátima Flores, con todo su elenco, que vino a disfrutar de la cena. El día pasado hemos venido a Verónica Ufriera, vino sin su novio. Sin su novio, tal cual, vino sin su novio. ¿Qué vino a festejar? Estaba justo esa noche charlando de su divorcio. Bueno, acá se festejan divorcios, cumpleaños, casamientos. Casal de Teatro, Casal de Teatro, también. En unos días vamos a tener este festejo de una prestigiosa conductora televisiva festejando sus 500 programas. ¿Sus 500 años hubiera sido? No, es mucho. Estuvo también Adriana Salgueiro. Bueno, vamos a tratar de retomar la vieja tradición que tiene la Cantina Don Carlos, ¿verdad? Siempre fue la cuna de artistas acá, donde acogió siempre a muchos artistas, mucha gente del ambiente, del espectáculo, deportivo, cultural. Así que vamos a tratar de nuevamente retomar esa forma con un ayornamiento que le hemos hecho al lugar a efecto de que la gente esté totalmente conforme y que esté satisfecha, que pueda disfrutar. Bueno, y ahora con tu experiencia, hace dos meses ya que estás acá, y haberlo comprado es una... es que es como la estrellita de todos tus negocios, ¿no? Exactamente, yo tengo un restaurante que se llama Sabora Tango, que trabajamos con Cena Show, con público argentino, también trabajamos con público internacional, trabajamos mucho con turismo. En mayo nos hemos hecho cargo de la concesión del restaurante del Club del Progreso, que está en la calle Sarmiento, 1334. Y bueno, y esto es un poco el sueño mío que hace 25 años que vengo a comer acá a Don Carlos, y dije, bueno, ojalá algún día lo pueda comprar y bueno, se dio la oportunidad y acá estamos trabajando. Bueno, algo más para contar, ¿algún famoso que te interesaría que venga acá, por ejemplo, Tinelli? Tinelli, por supuesto, Tinelli es... es como es de la casa, Tinelli. Cuando vino de Bolívar, venía todos los días acá a cenar, cuando trabajaba en Radio Río de Ayer estaba en la Oral Deportiva, y bueno, se siente como de la casa. Por supuesto, nosotros queremos que esté. Y bueno, vamos a tratar de traer varios artistas importantes para que puedan disfrutar de acá de Don Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Y aparte del menú, ¿se conserva, digamos, la tradición? Se conserva la tradición. Todos los días 29 vamos a hacer la entrega de los ñoquis de oro. El día primero, por una cuestión de agenda de Nito, vamos a hacer la entrega del ñoqui de oro a Nito Artaza. Y ya estamos trabajando con los próximos, las próximas entregas. Seguramente a Fátima también ya la tenemos agendada para hacer la entrega. Y se va a conservar la tradición. Acá los ñoquis son muy importantes para el restaurante. Otro plato muy tradicional es el pollo de la calabresa, el cochinillo y el cochinillo en la segoviana. El camón crudo acá es imperdible. Afortunadamente es uno de los platos que más salen y la gente se va muy conforme con su camón estacionado con una sal marina que pocas veces se ve y no es un camón salado el cual uno lo puede gustar muy bien. Ahora, yo qué sabe, normalmente tiene él y varias celebridades. ¿Qué es lo que más consume? Yo creo que lo que más te piden las celebridades a la hora de probar algún plato exquisito. ¿Qué es lo que más te piden? La cuena. La cuena, ¿eh? No, lo que piden mucho es el ñoqui porque es una casa tradicional de ñoqui y el pollo de la calabresa. Son los platos más tradicionales. También tenemos ranas. Es un plato en el cual no hay mucho restaurante que se consuma. Muy buena la gasolina de marisco. Bueno, tenemos una cocina española, cocina italiana muy, muy importante. Una de las particularidades que hemos tenido, o sea, que tiene el restaurante que tiene el personal con una antigüedad bastante importante. Hay mozos de 25, 30, 35 años que los conservamos, cocineros también. Y otra de las particularidades es que la clientela que tiene es como que está en su casa. Se saludan con los mozos, se abrazan con los mozos. Es como si se sienten que están en su casa. ¿Ustedes qué días horarios están en la atención al cliente? Todos los días trabajamos. No es el domingo, 24 horas. Trabajamos al mediodía, comenzamos a las 12, hasta el final del almuerzo, y a la noche, comenzamos 8 de la noche, hasta el cierre. Y viene gente a las 2 de la mañana a cenar, estamos abiertos, como por ejemplo hoy, estamos trabajando para las obras de teatro. No tenemos ningún tipo de inconveniente y quedarnos hasta la hora que siga. Bueno, muchísimas gracias. Estamos acá con Cerebiti Show para estar en todos los grandes eventos, acá con Famoso, seguir pronto. Así que bueno, acá desde Don Carlos, acá con el dueño, saludando para Cerebiti Show, de Jodg Amado. Bueno, muchas gracias. Gracias por la visita. Esperemos tenerlos más seguido. Y bueno, si están todo el mundo invitados para que vengan a conocer la nueva propuesta gastronómica que hemos lanzado al mercado, para que puedan disfrutar. Gracias, eh. Gracias, eh.